Vamos a hablar hoy día sobre la parte de ecología, pero una ecología un rato diferente. Le comentaba a un grupo de chicos que estaban llamando su refejerio de que estuve analizando el sílabo que me proporcionó la dirección de escuela a media noche. Bueno, hay algunos temas que, si bien es cierto que son parte de la ecología, también es cierto que estos no nos van a servir, o los temas no nos van a servir para poder insertarnos en el mercado laboral. Es decir, si usted quiere trabajar en una consultoría, si usted de repente quiere hacer evaluaciones de flora, de fauna, evaluaciones de ecosistemas, probablemente quiere hacer algún tipo de estudios relacionados con el tema ecológico, necesita conocer otros aspectos, y no tanto las generalidades. Entonces, las generalidades son buenas, pero podemos determinar, por ejemplo, una precipitación pluvial utilizando un aparato. Podemos saber, por ejemplo, la temperatura con un termómetro y cosas así, ¿no? Entonces, le voy a hacer unos ligeros cambios tratando de adaptarlo a lo que tenemos. Y lo otro es que la asignatura a su vez tenga un contenido que para ustedes ya sea útil más adelante. Un poco entonces vamos a jugar con los temas propuestos y otro un poco la experiencia en el trabajo de ecología durante años. Vamos a ver el día un tema que es muy frecuente, que habla sobre el problema de la distribución. Lo primero que vamos a ver es la ecología de poblaciones. Y la segunda parte vamos a ver la ecología de comunidades. Lo primero que vamos a tratar es acerca de los métodos de análisis de la distribución. Una de las grandes preguntas que tenemos, ¿por qué los organismos de una especie dada están presentes en algunos lugares y no en otros? ¿Qué es lo que hace que estén acá y no estén allá? ¿Números, señorita, unas dos? ¿Uno, dos? A ver, usted, denme su opinión. ¿Por qué cree que unos organismos sí están en un lugar y otros no están en ese lugar? ¿Qué cree que hay? Ya, el tipo de ambiente. ¿Número, una, tres? Tres. Uno, dos, tres. ¿Ya ve usted qué dice? Dependiendo de su alimentación, puede ir a otros lugares a ver. Ya, la alimentación, ok. ¿Me das un número desde uno a veintiuno? Quince. Quince. ¿Sarmiento? ¿Sarmiento para mí? ¿Sarmiento? ¿Señorita? A ver, señorita, ¿y usted qué opinan? ¿Yo seguí? A ver, yo seguí, ¿qué opinan? Ya, a ver, pregunta para todos, ¿sabes? En un viaje que podemos hacer de aquí a Galeras encontramos que entre los novecientos y los mil doscientos metros solamente hay parte. Es un tipo de aplicación. A ver, ¿el número, señorita? ¿Número, veintiuno? Trece. Trece. ¿Rocas? 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 Sí, a ver, comenta. ¿Por qué creen que solamente hay plantas distribuidas en esa altura? Porque están adaptadas. Ya, están adaptadas, ok. ¿Otro número, amigo? ¿Uno a diez? Cinco. Cinco. ¿Uleje? ¿Uleje? A ver, uleje, ¿qué piensan? ¿Acerca de por qué? Que solamente hay plantas entre los novecientos y los mil doscientos de especies pátricas. O sea, un limitante podría ser, por ejemplo, las condiciones ambientales como la temperatura o otros factores. En la distribución de las especies hay una serie de factores que van a intervenir, que no necesariamente está ligado al tipo de ambiente que hay, sino a los requerimientos nutricionales que puede encontrar una especie que son favorables o no. No es un nuevo factor. Entonces, por ejemplo, se habla de cinco especies del salmón del Pacífico que viven en el norte de este océano, y eso son en los ríos del occidente norteamericano. Sabemos que el salmón es un pez valioso para la pesca comercial y deportiva. La pregunta es, ¿por qué no trasplantarlo a otras áreas? Si es un pez comercialmente importante, si hay bastante en un lugar, ¿por qué no llevarlo a otras áreas? ¿Por qué hay cinco especies del salmón en el Pacífico, pero solamente una en el Atlántico? Es lo que les preguntaba, ¿por qué están en un lugar y no en otro? Claro, si empezamos a especular sobre esto, podríamos decir, ah, el tipo de agua, el tipo de alimento, la temperatura, la sabiduría, etc. ¿Qué cosa vienen a ser estos? Estos vienen a ser los parámetros abióticos o el componente abiótico de un ecosistema. Pero la pregunta solamente es, ¿o creen que hay otros factores que no sean abióticos que tienen que ver? No, no, no. Sánchez. A ver, señor Año. Otro número no, señor Año. Todavía, a ver, Claudio. Otro número. Nueve. Nueve. Ahí está. A ver, señorita. Andrea. A ver, Andrea. Sacando de lado la temperatura, la humedad, etc., que he dicho, son parámetros abióticos, ¿qué otro factor podría determinar que una especie esté o no en un lugar? Por ejemplo, ¿no? De que existan dos o tres especies, pero una ahí se incluye la decidencia. ¿Tú? A ver, Sergio. ¿Tú? 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 A ver. A ver. Sergio, Adrián, ¿qué crees que pasa ahí? Ya, le hemos dicho que quitémosle todo lo que es ambiente, todo lo que es la parte interna, hay un factor condicionante que determina también que unas especies sean excluidas de un lugar. Por ejemplo, podemos encontrar que unos son competidores, ¿cierto? Si son competidores, entonces el que pierde va a perder todo su espacio. Podemos encontrar, por ejemplo, que algunos vienen a ser predadores, entonces los hay un predador, hay otros generalmente. Entonces, esos vienen a ser factores relacionados ya con lo que se llama en el ecosistema la biocenosis, es decir, con la parte biótica. Hay que considerar entonces que la distribución interviene en los factores abióticos y los factores bióticos. Hay una ley que se llama la ley del mínimo de lieblia. Entonces, la pregunta es, ¿de qué trata la ley del mínimo de lieblia? Y establece esta ley que hay ciertos parámetros fundamentales que van a determinar el por qué una especie está honesta en ese lugar. Como decía su compañero, hay factores limitantes que van a determinar la presencia o no de una especie. Entonces, pregúntame a usted, ¿por qué creen que el oso polar solamente se encuentra en una especie determinada del planeta? ¿Cuál es el factor limitante para este? ¿Qué más? ¿No viene? Ya. Ok, fácil. Es el más grande que tenemos, que está en la escala superior, es un predador, tiene todo a disposición. Tiene toda la estructura suficiente para poder soportar las temperaturas muy frías, tiene estrategia de casa. Las condiciones ambientales le son favorables. Entonces, ¿qué no supone al nivel de la tierra? ¿Correcto? ¿Para qué trasladarse? Tiene todo a disposición. Vamos a suponer que sacamos a los oso polar y los llevamos a otro lugar. ¿Podrán tener las mismas condiciones? No. Entonces, ¿cuál es su factor limitante? Ninguno de ellos, la temperatura. Imagina, lo tenemos acá en el desierto ahí. Imaginemos que sacamos al oso polar de ese lugar y ya no tiene los nutrientes adecuados, la alimentación adecuada. Simplemente lo que va a pasar, empieza a perder peso, empieza a desnutrirse y la alimentación muere. Sencillo. Entonces, esto vienen a ser algunos de los factores que tienen que ver con la distribución de los organismos. Como decían ustedes, el ambiente es un aspecto importante. Los nutrientes son muchos aspectos importantes, pero también tienen que ver los elementos bióticos relacionados con las poblaciones y las comunidades. Entonces, si vamos a responder esta pregunta y dice, ¿por qué hay cinco especies de samod ni al Pacífico pero solo uno en el Atlántico? Habrá que ver cuáles son las condiciones de esas especies que están en un lugar determinado y que no están en otro. ¿No? Vamos a ver el caso del insecto Apis melífera lansónico. Esta es denominada la abeja maomau. Es una subespecie agresiva que fue llevada al Brasil en el año 1956. Entonces, esta abejita fue llevada a este lugar con la finalidad de tener una mayor producción de miel. Sin embargo, dice, es imposible establecer en qué medida la rápida dispersión de la abeja africana ha sido natural y qué parte ha correspondido al movimiento de colonias. No sabemos ahora si se acierta esta abeja que es africana llevada a Sudamérica. Pues una parte puede haber sido transportada por el hombre para mejorar los colmenares y otras no. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Estas, por ser más agresivas, pueden desplazar a la otra abeja que estaba en Brasil, que se denomina el África Penífero Incústica. La que es una raza italiana, más tranquilita, entonces llegaron a las otras personas más agresivas. Entonces es más o menos así. Como cuando están en una toma de local y están ahí los muchachos tranquilos y vienen otros compadres, pintores y todo para desalojar. No sé qué va a pasar. Salgaron y se meten ahí en el grupo religioso, al planar del estadio, y van los hinchas y los sacan. Entonces un poco para el paralelo, para que se den cuenta de que el que es más agresivo en este caso tiene la mayor ventaja para quedarse en el lugar. Y es probablemente lo que ha pasado. Con el paso de los años, entonces se ha visto a través de los datos de distribución el registro de estas abejas que han ido avanzando. Y si usted tiene, mire, el año 63, el año 64, hasta el año 71, que se tienen los registros, mire hasta dónde llegaba la distribución de esa abeja. Entonces empecemos a especular por qué avanzó tan rápido y por qué ha colonizado casi todo el mundo. ¿Tú es Brasil? ¿Qué creen que pasa? Ya no es un factor físico. Antigua. Porque el tiempo que se demora en la cara a convertirse en salir, perdón, es menor que el de las otras abejas. Ya puede ser. Otro, el que acabo de comentar ahorita, si me han atendido me van a encontrar la respuesta rápidamente. Porque son más agresivas. Exactamente, son más agresivas. Como son más agresivas no tiene quien le haga frente, por lo tanto avanzan y avanzan y a todo aquel que se lo pone van a destruir. Otro es que, si tienen un periodo de reproducción más corto, lo que hacen es reproducirse en mayor cantidad y tienen una mayor cantidad de contingente para poder hacer frente a nosotros. Eso es lo que motiva la dispersión. Entonces la dispersión está relacionada con dos factores. O el factor abiótico que está relacionado con el factor biótico. Hablamos acá de creadores, de competidores, de los son factores bióticos de una población. Si esto continúa, entonces puede llegar a unos lugares como colonizar todo el continente americano, norteamérica, sudamérica, centroamérica, colonizado por estas especies. Y sin embargo, podemos encontrar que tal vez en algunos lugares como estos no se encuentran. Entonces, la pregunta es ¿por qué hay? Porque hay otros sí podemos encontrarlo, pero acá no. En este caso, Texas y Norteamérica son... Alejandro. Son países más fríos que los latinoamericanos. Y creo que esa sería una de las condiciones con las cuales no llegaría hasta allá. No, no, no. Aquí la incógnita es ¿por qué no llegar a esos dos lugares? Texas y los Estados Americanos del Sur. ¿Han visto ustedes esas películas de los latinoamericanos? Sí, es cierto. ¿Sí? Me los invito a oler a esas películas de los años 70, ¿por qué? ¿Qué nos muestran? Un paisaje desértico, un paisaje con poca amplificación, ¿cierto? Las temperaturas muy altas. Entonces, esas son condiciones les favorables para estas especies. Porque necesitan necesariamente de vegetación para poder hacer su trabajo de conseguir polio, para poder desarrollarse como especie. Entonces, es cierto. Y lo que dice su compañero también, ¿por qué no van a llegar hacia las zonas más altas? Más sin cuerpo, porque la temperatura es totalmente cambiante, mucho más frío hacia arriba. Estas zonas están en la zona tropical, están con más temperatura. Muy bien, ya tenemos factores bióticos y abióticos que influyen sobre esas distribuciones. ¿Cómo realmente saber de que una especie puede colonizar o no un lugar? Se hacen los experimentos de trasplante. Seguramente que sí tendrán en la cabeza. ¿Qué cosa es un trasplante? María Vitoria. María Vitoria. ¿Qué es un trasplante? ¿Cómo entiende usted? Tal vez no lo de fina, pero ¿qué tiene usted por un trasplante? Un cambio. Un cambio. Ok. Como que agarramos, abrimos la cabeza, acá también el cráneo, y trasplantamos el cerebro de un lado a otro. ¿Sí? Esto sería el trasplante. ¿Ya? Ok. Y usted siendo mujer, se comporta como él, y es como siente. ¿Bien? Le hemos trasplantado el cerebro. No hay mucho cambio. Bueno, no sé cómo es el cerebro. Si no hay mucho cambio, es decir, que usted se comporta como él. Acáble de con ella. El trasplante es sacar de acá un elemento biológico y llevado a otro lado. ¿Cierto? Esa es la pasión. Entonces, ¿cómo asegurarme si realmente se puede distribuir o no? La técnica consiste en eso. Se le agarra, saca un organismo de este lado y lo lleva y lo deja de otro lado. Si acá logra sobrehebe y logra dispersarse, entonces quiere decir que el trasplante es exitoso. Pero si usted la agarra, lo saca y acá, en este lugar, no logra tener éxito, el trasplante simplemente no es exitoso. Es un fracaso. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen que haber condiciones apropiadas. Entonces, la técnica del trasplante consiste en eso. En que podemos llevar un organismo de un lado para otro para verificar si se puede o no adaptar al menos. Así entonces tenemos que, si este organismo que está distribuido en esta área verde, abandona el área y luego logra comenzar nuevos ambientes, entonces decimos que este trasplante es exitoso. Si por el contrario, sale y muere el individuo, entonces decimos que el trasplante no es exitoso. Diferencia para ver el individuo. Sin embargo, estos organismos que se mueven tienen que tener una capacidad de dispersión y tienen que tener selección de hábitats. La dispersión, ¿qué cosa es? Se define así. Es la capacidad que tiene una población basada en ventajas adaptativas que le permite colonizar nuevos hábitats mediante desplazamientos en un sitio. Vamos a ver el caso de las plantas. Conocen al diente de león. ¿Qué le permite al diente de león poder colonizar nuevos espacios y colonizar? ¿Qué tiene de particular? El transporte en el aire. Que tiene entonces un mecanismo que le permite ser llevado por el viento y llevar a otro lugar. Entonces quiere decir que ese es un mecanismo de dispersión. ¿Ok? Hablan muchos que no tienen esto, sino que van a tener patas para poder desplazarse, en el caso de los animales. Entonces hay diversos mecanismos que pueden adoptar los organismos para desplazarse de un lado a otro. Otros, por ejemplo, animales que utilizan los propiedades de agua, los frutos que caen de los árboles o de las plantas sobre cuerpos de árboles o trasladados, que una planta creció en una pendiente y el fruto rueda hasta abajo también y que se obliga a hacer mecanismo de que las poblaciones vayan avanzando. Pero sin embargo tenemos acá la selección de hábitats. Y dice ¿Qué es la capacidad que tiene una población para seleccionar el espacio vital en el que puede desarrollarse adecuadamente? O sea, ¿qué hace que ese organismo seleccione ese espacio para desarrollarse el organismo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hace ese organismo? No sé si tienes dos sodeitas. ¿Usted? ¿De el equipo que lo veo, no? Ya, a ver. ¿Usted está acá en pensión o tiene mi casa? En pensión. En pensión. Y lo que va de tu formación profesional, ¿has estado en una pensión solo o te has cambiado a otra pensión? Se cambió ¿Y por qué? Ya, el precio, ¿algo más? ¿Un nuevo lugar que ofrecía cosas diferentes? Ya. Ya. Ok. Tenemos un factor. Si ese factor no viene a ser el factor de economía. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien que esté envención? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, el trato. Ya, el trato. Ok. Pero miren, hay factores que van a condicionar a que nosotros nos quedemos en un lugar o no. En el caso de los dos compañeros que salgan envención, o es el precio, o es la forma en la cual te tratan, o de repente las ventajas que te puede ofrecer uno respecto al otro. ¿Cierto? Sí. Bueno, ¿sabes qué te ofrezco? ¿Qué tal vez hable más? Un mes gratis. Bueno, así que no te preocupes, el siguiente mes me pagas. Y así puede decir. Entonces, eso hace que seleccionemos ese espacio donde nos estamos quedando. Igualmente, llega un organismo y empieza a buscar condiciones óptimas para poder desarrollarse ahí. Si encuentra las condiciones óptimas, se queda. Y si no, simplemente abandona el pueblo. Esos son mecanismos de dispersión. ¿Ok? Selección de hábitos y mecanismos de dispersión. ¿Y qué pasa con una especie como esta de acá? Esta especie solamente... Solamente... Ah, no. Vamos, para que déjame acá. La señorita que solamente se traslada ciudad universitaria, la palma. La palma, ciudad universitaria. Si a ella la sacan fuera de la ciudad universitaria o la sacan fuera de la palma, se pierde. ¿Vieron? Ok. Entonces... ¿Qué pasó? Su nicho real y su nicho potencial es el mismo. Su hábitat real y su hábitat potencial es el mismo. Es decir, no conoce más espacio que la palma, ciudad universitaria. ¿Ven? No puede colonizar más allá. O sea, ella no puede irse a San 2004 porque se pierde. Mucho menos llevarla a centro de la ciudad porque... Entonces, hay especies, hay especies, ojo, que no pueden ir más allá de su área de distancia. Entonces, el mismo lugar es el espacio donde ellos se desarrollan y no pueden abandonarlos. Eso es lo que lleva a una especie a estar en un solo lugar y a denominarlas especies endémicas. ¿Por qué? No pueden salir del lugar. Si salen a otro no encuentran condiciones propicias. Estas especies endémicas tienen un problema. Y es que... Pueden estar sujetos a una serie de factores que pueden ser negativos para su existencia. Están en un lugar y están impuestos a pregadores. Presencia de parásitos. Organismos que pueden causar enfermedades. Y cuando llegan las especies competidoras, no pueden enfrentarse. Porque simplemente no tienen mecanismo de repuesto. Entonces, están muy propensas a desaparecer. Cuando hablamos de que llegan otras especies y son más fuertes, entonces generalmente desplazan a las especies nativas. Y en este caso, esa especie que está ahí, pues abandonada. O por donde es, que desplazan. Vamos a ver algunos casos. Casos y casos. Bueno, un caso real. Un día, seguramente conocerán a la profesora Julia Pita. Entonces, Julia Pita también enseña otra asignatura más adelante. Un día nos vamos con los chicos a buscarlo. Y bueno, ya chicos, se te traigan una planta de agua. ¿Ven? Muchachos así como ustedes. Los abuelos acá están, acá están allá. No se olviden que les voy a traer los otros acá. A las notas, pero no. ¿Ven? Entonces dice, bueno, ya es que siempre es la rica. En un lugar donde están ahora los... El patio de la Facultad de Ciencias. Ahí había tres aulas que se fabricaban. Fotizadas por las aulas 6. El gallinero 1, gallinero 2, gallinero 3. Bueno, entonces ahí, cada dos y más. Entonces la plantita empieza, pues luego a caerse. Es que el suelo es diferente. El agua tiene que ser asimulada. Entonces los chicos agarraron y prepararon agua con finada. Y la planta le echaban. La planta estaba ahí. Más para acá que para allá. Sí, y yo. Vino un barco de dos días y la planta estaba acá. Echaron agua y otra vez se levantó. Vino una huelga y se acabó la planta. Pero el suelo estaba húmedo. No el suelo estaba húmedo. El suelo estaba inundado. Es porque agarraron y estrecharon agua y el agua estaba inundado. Y sin embargo se murió el agua. Y lo de la huelga fue un pretexto final. Pero se murió. Ya pregunten por qué se murió. La acidez en el agua. El tipo de suelo que hay. No tiene los útiles desadecuados. Entonces ese experimento de trasplante. De traer esa planta de bucalfarzo. Hasta acá y acá no dio resultado. Entonces es una forma de decirles que la especie encuentra condiciones apropiadas. Ahora miren el ejemplo. Tenemos a esta especie que seguramente la conocen. Son el grupo de robalanos, los megabalanos. Entonces estos megabalanos quisieron hacer una experiencia de trasplante. Que hicieron a llevar uno a otro lugar. ¿Por qué? Porque era una zona desnuda. Entonces estos megabalanos deberían colonizar. Y entonces ampliar su distribución. Bueno. Así que estos megabalanos fueron llevados. Fueron trasplantados. Fueron sembrados ahí. Y al poco tiempo desapareció toda la población de megabalanos. Entonces ¿qué pasó? Fueron trasladando una zona de una roca donde hay una gran cantidad de balanos. A otro lugar donde no hay, al final te desaparecen todos. Entonces empezaron a buscar explicaciones. Y es que esta especie es presa de los erizos. O sea, le llevaste comida a los erizos. Y ellos contentos. Se han mostrado todos los balanos. Este también es presa de las estrellas de mar. Y también tuvieron comida a disposición. Y por último, el pulpo que también estaba ahí, también encontró comida a disposición. Entonces el trasplante no fue exitoso. ¿Sí? ¿Qué nos está indicando? Que nosotros tenemos que tener criterio para poder trasplantarlo. O sea, no porque planta ahí está en el suelo, me la puedo llevar de un lado a otro. ¿Cierto? No porque ese es un animal que está en el agua, lo puedo trasplantar de un lado a otro. Muy sencillo. Consígase un sapito que está aquí en la bebida de Pío Ica. Y lo llevamos al mar de Pisco. Y lo tiramos en el mar. Y un tal agua es agua. ¿Cierto? ¿Qué creen que va a pasar? Se fue, pues, porque la concentración de sal es el inmercado. Es sodio. Ah, entonces, por ahí va el hecho de que cuando se trata de hacer los trasplantes como técnicas, y se trata de ver la distribución, hay que analizar estos factores. Por otra parte, dice, en caso de que no sean otras especies en las que establezcan los límites de distribución real, queda la posibilidad de que está el límite de enfermedad de factores físicos y íntimos. Lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, que hay factores sabióticos que van a determinar su presencia en un lugar como el otro. A manera de ejemplo, dice, muchas especies tropicales de plantas no soportan la selada, porque su distribución no puede incluir las áreas en que se presentan estas únicas. O sea, llevar una planta o un animal de un clima tropical cálido a otro frío, indudablemente que se van a sentir los cambios. Las limitaciones se encuentran por factores físicos y químicos han sido temas de numerosos estudios. Ahora se tiene entonces un tema que se llama la ecología fisiológica. Y cuando les hablé la semana anterior de los tipos de ecología y cómo es que la fisiología intervenía en la ecología, les dije que no era cómo funcionaba el corazón, sino era cómo es que el organismo responde a esas condiciones ambientales. Vamos a ver un ejemplo. Solano Tapogense crece entre Pajonales de Estipaichu, en Pedregales y cerca de unas pocas plantas de Estrágulos y Cacofora. También su distribución es muy restringida. Hasta hoy se ha encontrado solamente, y en Ticata, entre los 3.830 y los 3.850 metros en la Sube de Peor. Pregunta, ¿por qué solamente entre los 3.830 y los 3.850 metros sobre el nivel del marco? ¿Qué factor está limitando ahí su presencia? ¿Qué cosa delimita su presencia ahí? ¿Qué parámetro ecológico está ahí? Nada, nada. ¿El solano? ¿Nuye es una planta? ¿El agua? ¿El agua? No, ahí lo está, veanme. ¿No hay un examen de compresión lectora? Nada. ¿Ahí lo dice? ¿Pasjonales? ¿Pasjonales? No hay una pensión de pasjonal, no. No hay pasjonal. ¿La presencia y las plantas? Claro. Nada. ¿La pulga? ¿El lugar? ¿El lugar? ¿Está identificado? A ver, nada. ¿El lugar? ¿Los perros de cabales? A ver... ¿Qué? ¿Qué? Nada. ¿Y eso? ¿Su alimento? ¿Y alguna así le va a poner en el examen? ¿La venía? Yo que había ajado me da cuenta que mientras más altura, el aire es más helado. No había tomado un poco. ¿Ya? ¿Vale? 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 tipo de clima no hay que estar en el texto ¿quién lo determina que Solano esté precisamente entre un metraje y otro? la cantidad de vegetación a poco a poco para esta especie lo único que hay es la altitud la altitud es un parámetro que delimita que estén unos y otros no fácil pues ¿por qué usted encuentra Ichu arriba y no encuentra Ichu en la costa por así? ¿por qué solamente por encima de los de mil o de mil doscientos que no esté Ichu y hacia abajo no? un siguiente ejemplo ¿por qué usted solamente encuentra le mostré una lámina de queñuales en la plaza anterior estaba ya con un chuve ¿verdad? queñuales en su planta que parece estar ¿por qué solamente los queñuales están por encima de los cuatro mil metros y no por debajo de los cuatro mil metros sobre el terreno? entonces miren son especies adaptadas precisamente a la altitud la altitud se convierte en un factor fundamental si usted agarra y siembra sobre un tapo jense por encima de los por debajo de los tres mil metros no crece se muere y por encima tampoco crece se muere ¿no? otro Anas Platalea distribuido en el artiplano de los dos mil doscientos a cuatro mil seiscientos metros sobre el nivel del mar ¿cuál creen que es ahí el parámetro? otra vez encontramos que la altitud entonces la altitud que es un factor abiótico es un factor condicionante para que una especie esté presente en un lugar o no entonces la ecología fisiológica trata de responder precisamente eso ¿cómo es que un organismo responde a una condición ambiental? ¿qué condiciones debe tener ese organismo para soportar los cambios correspondientes? entonces dice aplicamos acá la ley del mínimo de Levis y la ley del mínimo de Levis dice lo siguiente la distribución de una especie dependerá del factor ambiental para el que la escala de la actualidad o control del organismo es menor es decir donde hay menos condiciones o perdón donde las condiciones no son muy estrictas ahí favorecen vamos a suponer ustedes que van a pasar más adelante a llevar los cursos electivos entonces como ustedes ya conocen a los profesores del primero al séptimo ciclo ya ustedes saben quién aprueba quién desaprueba quién pone nota por ir a de paseo etcétera y dice bueno estos son los cursos electivos a ver este profesor o este de acá es exigente este me va a jalar mejor no me matriculo a ver este de acá eh si es bueno buena gente pero cuando se raya no jala todo tampoco este de acá es bueno también sabe algo pero es buena gente para el ciclo vital entonces los requerimientos de nosotros cuando niños no son los mismos requerimientos cuando somos adultos o cuando hemos sido jóvenes o cuando somos adultos o cuando de repente llegamos a hacerse niños muy fácil a ver eh ok ya preguntamos a ver coge lo que es necesario eh a un niño una niña chiquito tenemos que darle yema de huevo y nombrada de huevo ¿te aportan pensando? ¿alguno de ustedes tiene hermanitos pequeños tiene hijos en su tabla de alimentación? ¿por qué le den? ya la yema tiene más nutrición que la clara a ver ¿por qué le den? la yema de huevo y no huevo completo es el bien claro no yema de huevo y pregunta un momento ¿está lo que está nutricional? ¿colesterol? un momento claro que tiene colesterol pero el requerimiento nutricional de ese niño necesita colesterol para formar hormonas ¿estámos? ¿estámos? ¿es el colesterol mayor buena? necesita el colesterol para fortificar los huesos ah entonces su requerimiento debe ser el mismo ahora póngase usted en el caso tenemos una persona adulta de unos 50 años y le damos yema de huevo ¿qué pasa ahora? el polio va a estar volando con el colesterol con los 36 y los elevados el requerimiento nutricional cambió ¿cierto? entonces como dice la lámina no es cierto que si yo conozco los requerimientos de la especie agarro y los pongo acá y la especie inmediatamente pasa así igual también viene la misma condición no es igual porque cambia ¿cierto? los tareas cambian pues bien entonces esa tarea que supuestamente es muy fácil en la práctica se convierte en muy difícil un ejemplo para ver esto mira cuando estaba haciendo el doctorado en Lima nos conocimos con un amigo que él es médico veterinario entonces él trabajaba en la gran familia en Lima y un día me dice ¿tú qué es biólogo? la dueña quiere instalar un acuario que él quiere llevar en los países ya me he dicho que le consiga a alguien y me dice cuánto es así que bueno le digo mira puedo ir a ver primero el tema y hablo pedido cuánto es entonces fui y empecé a preguntar acerca de dónde le van a instalar qué condiciones diría el paiche si le van a traer el aire natural o no etcétera sería nutricionista para preparar los alimentos al final le digo miren este creo que la especie no se va a adaptar a México no le veo las condiciones no pero me dice yo algo diga qué cosa tengo que hacer ¿qué hago? no señora le voy a enseñar y al final de cuentas se va a sentir estafado me va a hacer la tapa lo que va a decir el biólogo me hizo el estudio y no ha funcionado ese es un tipo que no sabe nada y yo le estoy diciendo antes de eso que no va a funcionar ahí ya me dicen entonces no lo quiere hacer no le digo yo creo estoy seguro que no va a funcionar bueno entonces para la próxima cuando guste tiene aquí mi número de telefónico bueno le pregunto después y digo oye no ya llegó a otra parte y que si lo va a hacer pasa el tiempo y este amigo me hace un comentario y me dice oye la dueña es tan sada se le ha muerto un panche y cuando trajo tres y ahí en ese panche se le van a morir otro bueno pasa el tiempo y se quedó sin ningún panche y eso que le invirtió su dinero en irse hasta la cedula llevar su enorme cubeta de agua traerlo de allá traer oxígeno y al final quería instalarlo ahí ese era el periodo más paquete no es lo mismo las condiciones que están allá las que ella quería darle no tomó en cuenta que los individuos que ella iba a trabajar eran individuos juveniles no eran individuos adultos entonces las condiciones eran diferentes por último el clima de lima es diferente entonces tendría que tener un espacio temperado cerrado para que este país se pueda desarrollar y no eran esas condiciones se murieron simplemente entonces esas especies no logran sobrevivir ¿cierto? las condiciones no son iguales bueno yo no sé quién fue al final quien hizo el trabajo pero igual no a veces es mejor decir no no va a funcionar yo creo que no es antes de meterse a hacer no la plata no se preocupa porque al final el cliente te va a hacer una mala fama entonces ¿qué hace una especie cuando la cambia de un lugar a otro? se ha quemado se ha quemado no se ha quemado se ha quemado entonces cuando dice oye ¿sabe qué? se viene el campeonato de fútbol la Copa América entonces necesitamos adaptarnos para jugar con Bolivia porque vamos a jugar a una altura que está sobre los 4 mil metros y nuestros jugadores no están adaptados a eso entonces nos vamos a ir al equipo un poquito más alto nos vamos a Cusco una semana ya estamos listos para jugar y exactamente salen los 15 minutos corren a los 20 minutos ya nadie ni un paso más lanzado total que no se fueron una semana a adaptarse a Cusco para poder jugar ¿qué pasó entonces? sigue siendo el mismo funcionamiento no ha cambiado nada para que un organismo se aclimate tiene que haber por lo menos un mes de estar en un lugar para que se aclimate no para que se adapte para que se adapte pasarán miles de años entonces una respuesta del organismo es tratar de aclimatarse a las nuevas condiciones si lo logran sobrevive y si no simplemente desaparece ¿qué mecanismos entonces tienen los organismos para poder escapar? en el caso de las aves ellos pueden realizar migraciones de norte a sur hay unas migraciones que son inter-esferias en el caso del playero blanco que viene a ser que está en Cali-Gisalva ellos tienen un viaje de migración que ha sido estudiado del norte hacia el sur llegan hacia lugares específicos por ejemplo acá en la zona de Paracas luego se van un poco hacia Nejía y llegan hasta la zona austral en Chile y hacen este viaje por toda la zona del Atlántico pero cuando regresan regresan por la zona del Pacífico del Atlántico entonces igual tienen un viaje de regreso en esta dirección bueno cuando las condiciones cambian en la parte norte y se hace más frío entonces se desplazan hacia la parte sur para buscar alimento para buscar refugio y cuando las condiciones empiezan a cambiar en la parte sur empieza el invierno entonces se desplazan otra vez hacia la parte norte donde la cual deberá saber esa junta migratoria y ya sabemos cómo se mueve en estos días hubo un evento donde les paseé a whatsapp algunos chicos fueron otros no pero algo que lo que les estaba explicando habrán escuchado por ahí en la última ponencia que decían que precisamente en los whatsapp a ver y se desplaza en fin entonces lo que les cuento no es algo que me inventé sino que son algo que lo hice en otras personas y que viene sucediendo pero ¿qué pasa con los que no se mueven? ¿qué pasa con las plantas? ¿cómo se aclimatan ellos? ¿cuál es su estrategia? tenemos por ejemplo el grupo de plantas que son las anerofitas por ejemplo la guanera europea y la universidad americana son plantas que vienen a ningún lugar pero tienen algunos mecanismos de aclimatarse entre ellos por ejemplo pueden ser algunos brotes que están en la parte aérea presentan flores para su dispersión y lo otro es que por dentro también pueden crecer algún tipo de brotes o yemas que se quedan ahí dentro del suelo si hablamos por ejemplo de estos gamepitos ellos por ejemplo tienen un mecanismo donde generalmente está a nivel de risomas a nivel del suelo los criptopitos son aquellos que están acá debajo y los risomas son un mecanismo de respuesta pero hay otros que van a formar bulbos entonces los bulbos son los que se quedan dentro del suelo y la parte aérea se pierde desarrolla el bulbo y puede aparecer una nueva planta entonces como ellos no se mueven tienen diferentes tipos de estructuras por ejemplo viene usted la cebolla entonces como hacemos para cañar cebolla fácil pues sembramos la cebolla y sal como hacemos para sembrar papa tenemos la papa y la ponemos en el suelo y puede hacer entonces igual la planta de manera natural tiene su propio mecánico de escape ante las condiciones que son adversas y lo otro es que las especies inviertan mucho tiempo en sufrir una serie de modificaciones esto es lo que llamamos una adaptación hay un caso que se documentó en el año 1971 y que es sobre agrostis temes agrostis temes es un pasto pero este pasto se encuentra en zonas donde hay plomo y cinto y se han desarrollado perfectamente entonces ellas no han sido afectadas por la presencia de plomo y cinto son consideradas una de las plantas que son importantísimas para transformar los ambientes donde están contaminados por plomo y cinto pero también pueden presentar algún tipo de adaptaciones morfológicas el hecho de que estas cartáceas presenten espinas o que se debe a lo siguiente sabemos que este tipo de cartáceas son suculentas tienen un tejido que almacena agua pero esa agua no la pueden perder entonces lo que han hecho es una modificación de las hojas esas hojas que son las que llamamos espinas que pueden recobrar su estado anterior pero si ustedes empiezan a echar agua y agua todos los días estas hojas empiezan a engrosarse aparecen así como en nuestra oreja las gruesitas es un indicador de que son hojas que no son espinas caurizales el otro viene a hacer el cambia también llamado cenecio que pasa con este que simplemente aparentemente está seco pero cuando usted corta la rama está fresca por dentro entonces su mecanismo es así perder toda la cubierta no perder sino recubrirse externamente con un tipo de tejido que seguramente lo conocen que es el tejido suberoso entonces ¿qué pasa con él? el subero corcho empieza a dar esa coerción oscura pero por dentro hasta que está bien entonces son mecanismos de respuesta frente a condiciones adversas por acá tenemos otro que son los mecanismos de adaptación fisiológico funcional ¿qué es lo que vamos a encontrar? tenemos por ejemplo esta iguana entonces estas iguanas viven en la zona de las Galápagos y tienen una glándula para poder excretar la sal entonces excretan la sal perdón excretan y sale el agua y se va quedando la sal en una planta que se conoce como la glándula de la sal entonces pueden tomar el agua de mar consumirla y el resto lo solamente convertir en agua dulce y el resto lo va a tener también hay una adaptación de tipo etológica recuerden que la etología es el comportamiento pero aquí hay las cosas curiosas que tenemos que ver ahí mire estas aves son terribles así mire está el macho y la hembra al lado entonces el macho agarra pues y empieza a tratar de conquistar a la hembra empieza a mover sus alas indicando que es el más fuerte y la hembra lo mira y no se inmute entonces el macho levanta el ala y le quiere dar un abracito a la hembra y la hembra se va a sacar y el macho detrás de ella entonces el macho le empieza a cantar y la hembra lo mira lo escucha ni caso le hace y el macho detrás agarra el macho y hace n cantidad de acciones para que la hembra se dé cuenta que él está ahí que algo quiere con ella pero ella ni se muta avanza en la raja la llevan al final se acabó la rama la hembra juega y el macho detrás intenta de todo al final agarra el macho mira que ahí se tosa abajo va coge uno se lo lleva se lo da en el pico a la hembra y la hembra inmediatamente acelta se arromba la pared le busca la hembra que he buscado el alimento o sea billetera matagán la hembra no sé si lo dije la semana pasada la hembra es la que se lecciona la hembra se lecciona entonces no está buscando al más guapo no está buscando al que canta mejor está buscando al macho que es capaz de ir a buscar alimento para ella y para las crías entonces es un proceso de adaptación muy particular entonces el macho tiene que demostrar que él es pues el que merece pasar sus genes a la siguiente generación y tiene que convencer a la hembra que es así así que ya pues tenemos acá varios machos que harán todo el esfuerzo pero recuerden ustedes no seleccionan seleccionan a la hembra así que si Adrián te chotea te puede decir elegir así de simple y miren que que la hembra muchas veces no no se fija en que el macho tiene que ser el más guapo se ve nada más en nosotros una hermosa chica al lado de un muchacho que no tiene calificación para la belleza ese no tiene gracias si quieres es un desgraciado pero en fin que hace el macho para convencer imagínese que imagínese que nuestro amigo él agarra y se vuelve poeta él agarra y le lleva caramelos chocolates a la chica él agarra por ejemplo y además de eso aprende a cantar y le canta a la chica es muy detallista agarra si se va a sentar la chica un amorcito siente por ser su cumpleaños no le regala rosa sino de repente le regala un viaje a no sé a Luba bueno y la hembra está fijando en eso se siente en la calle en cambio el otro oye siéntate nomás que está tabiando la segunda tú crees que siquiera la chica va a estar ahí es un salvaje pero hay mujeres que le gustan los salvajes yo tengo un amigo que no se baña o perdón no se echa perfume se baña no se echa perfume ese tipo huele a todo pero vaya a ver usted la pareja que tiene una hermosísima chica pero como está con gente así pues se ve su naturaleza ¿bien? la noticia es el nivel molecular es que esas las canciones ahora se van dando por una serie de modificaciones que hay entonces esto de acá viene a ser un plato grano y lo que nos muestra es que hay ciertas similitudes para poder encontrar a este grupo que son los cánidos entonces los cánidos que son estas especies mantienen ciertas relaciones biogenéticas ¿y por qué? porque hay genes que vienen en común y esos son los que permiten decir que estos han evolucionado juntos por lo tanto un proceso de adaptación similar también por acá tenemos otro grupo de cánidos entonces lo que nos debe quedar claro es precisamente el cómo es que los genes nos ayudan un poco a poder entender el comportamiento requisitos para que sea considerado para que un humano sea considerado una adaptación primero los biólogos coinciden en que tiene que comprobarse que existe tal cosa es decir tal modificación por ejemplo dice algunos autores como Harvey Figger opinan que para que una característica sea considerada una adaptación debe ser una apomorfía es decir debe ser un carácter derivado que no lo presenta la especie anterior vamos a ver esto esto es lo que se conoce como morfoginas plesimorfo es el carácter antiguo y apomorfo viene a ser el carácter nuevo algo ven de característico en este animal acá tiene cuernos cerebro también tiene cuernos pero miren que aquí la nariz no tiene un espolón pero acá sí lo tiene entonces ese carácter nuevo que aparece es el carácter apomorfo y el carácter antiguo es plesimorfo esto es un proceso de adaptación miren por acá el último de sus compañeros tiene un problema porque cada vez que entra a su casa se queda clavado en el techo entonces él tiene una acordamenta muy grande se la pregunta ¿cómo le sirve ese acordamento? no es que lo haya adornado lo que pasa es que él cada vez que sale desaprobado en un curso se da el cabezazo y como siempre sale desaprobado la ausencia de cuerno es plesimorfo y la presencia de cuerno es apomorfo el carácter que no estaba ahora sí está por eso decimos que para que sea considerado una adaptación tiene que ser un rasgo derivado tiene que ser un carácter derivado un carácter nuevo igual si consideramos acá entonces ahora este carácter de cuerno pequeño en la nariz es plesimorfo entonces el carácter derivado es apomorfo porque el cuerno es más grande y así con el vestido entonces la autacomorfía que viene a ser la otra variante que hay es que todos por ejemplo presentan cuernos en la cabeza pero donde se van van a diferenciar y que ahora aparece un mayor común es un carácter derivado una sinacomorfía es porque presenta el mismo cuerno en la nariz solo que se diferencian de tamaño solamente hay uno en la otra aparecían cuernos en la cabeza pero además tiene que ver con el hecho de que genéticamente hoy día tenemos un análisis y sabemos que hay una serie de modificaciones que se vienen dando miren muy sencillo esto es parte del ADN que se encuentra en la mitocombria a de varón ustedes saben por qué los varones somos cálculos tengo ni idea ¿cómo? se debe a un genio que provoca la caldición ¿y quién permite ese genio? la mujer ¿saben por qué los varones somos enanos? por un gen a que no saben quién es el genio la mujer también ¿saben por qué los varones tenemos problemas en el corazón? ¿por qué hay un gen que nos ha transmitido la mujer? si los varones tenemos migraña la responsable es una mujer si los varones sufrimos el altonismo ¿a quién hay que culpar? a la mujer si los varones tenemos de familia la responsable y la única responsable ¿quién es? a la mujer por eso a la mujer no hay que pegarle ni con el pétalo de la roja para que ha de con el palo la mujer es exceso fuerte porque la mujer porta el gen pero no le expresa en cambio va a la muerte el gen y expresa la enfermedad entonces ¿quién es el más fuerte? el que lleva el gen y lo corta pero si ojo esos genes que se han identificado nos permiten un proceso de adaptación pero muy sencillo claro si ahora tenemos migrañas tenemos cefaleas intensas ¿qué es lo que hay que hacer? acostumbrarnos a vivir con eso porque no nos vamos a curar es el gen que hemos heredado de nuestra madre ella es la que nos ha transmitido eso oye ¿sabes qué? tu mamá se murió de infarto al corazón es probable que tú también así que tienes que tener cuidado tienes que vivir con eso que ya lo sabes están ahí nuestro código genético es un proceso adaptativo que tenemos que pasar ahora muy bien Gold y Berba sugieren que aquí hay un término que han acuñado y que dice que ellos deben para ellos debe haber un proceso que se llama exaltación ya las exaltaciones entonces ponen acá un caso muy curioso y dice las plumas de las aves podrían haberse originado en el contexto de selección para el aislamiento térmico y la termoregulación y solo más tarde pueden ser utilizadas en el vuelo entonces la pregunta es las aves tuvieron plumas para volar o las aves tuvieron plumas para regular su temperatura entonces dice en este caso las plumas son una adaptación para el aislamiento térmico y una exaltación para el vuelo es decir primero aparece la pluma para regular la temperatura y una vez con las plumas se aprende a volar entonces el vuelo no es una adaptación es una exaltación en ese concepto Foto Yuma nos dice que hay cierto tipo de selección natural y que pueden verse algunas variaciones por ejemplo dice para que sea una adaptación debe existir una variación fenotípica es decir el aspecto de los individuos debe cambiar la variación se origina por mutación y recombinación que es al azar entonces el aspecto que va a presentar el individuo de una generación a otra cambia por estas modificaciones que hay y el carácter tiene que ser edad es decir el carácter que aparece en un momento tiene que aparecer en la siguiente generación de lo contrario no es considerado una adaptación debe existir una relación entre el carácter y la probabilidad de sobrevivir aunque esto en otras palabras si aparece el carácter nuevo eso tiene que motivar la sobrevivencia del individuo si no simplemente no es considerado así vamos a poner el siguiente caso ¿me da su número 10? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bien usted imagínese que tiene un bebé y ese bebé nace con la cavidad nasal para mí entonces este muchacho como tiene una mayor capacidad de detectar oxígeno y se vuelve un correo excelente más rápido que este chico que era involucro el rayo más rápido que el rayo más rápido que el rayo el nuevo rayo que y justamente participa en un campeonato mundial a campo abierto y va el tipo adelante y en eso empieza a ayudar así se murió pero aquí se muestra mucho más y mire que es un tipo muy rápido pero se muestra la mayoría bueno o mal fue mal porque se hubiera sido bueno y ya entonces no podemos considerar que eso es parte de un proceso de adaptación porque no vale la huella en consecuencia se dice para establecer que su rago es una adaptación eso se tiene que demostrar hay que mostrar el anterior y el nuevo demostrar que esto pasa de una generación a otra demostrar que esto de acá es un proceso de aptitud y demostrar que la selección ha actuado o sea ha habido selección y no es considerada una adaptación cuando esto por ejemplo es consecuencia de un evento químico o físico como que usted en algún momento pueda tener más o menos cantidad de hemoglobina no se debe a una adaptación o que usted por ejemplo tiene una característica que fue al azar pero que solamente se presentó como por ejemplo que usted agarra y tiene plantas que una dan flores amarillas y otra que dan flores azules por ejemplo usted agarra el polen y lo pasa de un lado a otro ahí no hay selección natural ahí es una selección inducida eso no puede ser considerado una adaptación esto es de acá cuando hay casos de pleiotopía cuando tenemos diversas manifestaciones que hay en los individuos entonces no puedo pensar y decir así bueno como este animalito tiene una cresta muy pequeña es porque era chiquito pero de acá bueno este es un poquito más grande entonces creció la cresta y este de acá es más grande todavía que la cresta más grande y este ya parece un pavo entonces entonces no podemos pensar así porque si pensamos en el tamaño en relación a la cresta este quizás no tiene ninguna relación en realidad lo que pasa es la expresión diferente de los genes entonces como son genes diferentes que se expresan el aspecto es diferente y eso no puedo considerarlo como parte de un proceso adaptativo a eso se refiere y lo otro es que una especie tiene una historia filogenética y que esa historia se manifiesta siempre esto es lo que acá en el Perú tenemos como el pescadillo plateado un insecto que no tiene aves pero acá hay una cosa curiosa sus ancestros tampoco tuvieron alas entonces estos animalitos lo que hacen es meterse entre las grietas entre las zonas plantas y pueden hacerlo entonces las alas que fueron en un momento si los tuvieron o fueron un obstáculo entonces las perdieron para poder repasarse entonces ya eso no es considerado una adaptación y otro es que algunos pueden adaptarse a cierta forma se suponía que este jícaro tiene un fruto muy grande entonces para poder decir que este se adaptó al medio se consiguió alguien que se los comiera en este caso el mamut supuestamente se comía los jícaros cuando hacía su popó la semilla quedaba viable entonces el jícaro no es dispersarse sin embargo hoy día se sabe que estos no comían jícaros pero era la que había entonces ¿qué pasaba? simplemente caía el fruto el fruto rodaba era transportado a diferentes lugares y finalmente donde quedaba viable la semilla empezaba germinando entonces no puede ser considerado una adaptación frente a todo esto entonces tenemos que plantear la siguiente pregunta ¿qué factores limitan la distribución de una especie? ¿y por qué no ha podido el mecanismo de selección natural incrementar los límites de tolerancia? cuando se hace ese tipo de análisis entonces tenemos que pensar así la especie está ausente de héroe aquí no se dispersó en el lugar o si se dispersó a un área y el área era inaccesible si era inaccesible no se lo está no está porque simplemente no pudo dispersarse ok entonces se debe a un tema conductual si es un tema conductual habrá que ver es que seleccionó el hábitat bueno pero resulta que el hábitat no es apropiado entonces las relaciones son con otras especies ¿qué relación mantiene con plegadores con parásitos con lo que era competencia etcétera a ninguno de ellos es entonces quiere decir que puede deberse a factores físicos o químicos y alguno de ellos está determinando su distribución entonces por eso decía al inicio que cuando hablamos de distribución hay diversos tipos de factores diversos parámetros que van a determinar la presencia o ausencia de una especie en un determinado lugar para terminar se hace un estudio ecológico de financiar de Cajamarquilla y acá encuentran que hay zonas donde hay muchas nebrinas y donde hay muchas nebrinas es donde van a encontrar esta presencia de filácteos en otras palabras la humedad provocada por esa nebrina favorece la distribución acá tenemos otro trabajo de censo de ave de importancia cinegética en las agrúferas de playa chica en Guacho y acá nos muestran que hay estudios donde se muestran para verano de 83 algún tipo de cambios relacionados a las temperaturas y otros también presencia de ganado fructivo ganado vacuno entre otros entonces quiere decir que la presencia de estos animales no solamente se debe a parámetros que son físicos o típicos sino que tienen que ver también con los aspectos geológicos otro la conservación distribución y densidad poblacional de Platalina a Genovencio de lo que se trata acá es de que estos animales utilizan las quebradas una quebrada por ejemplo que toma este nombre la quebrada de huevo que se caracteriza por la presencia de cuevas y grietas entonces si hay cuevas y grietas se está metiendo ese animal porque ahí encuentra el lugar para cobijarse y en otras quebradas donde no se da eso no hay acá se habla de un gradiente actitudinal se toman diversos tipos de actitudes para mostrar para hacer muestreos entonces tenemos por ejemplo acá la ceja de selva de 3.170 metros sobre el nivel del mar el bosque nublado a 2.620 y el bosque nublado secundario a 1.850 entonces como que se da cuenta hay diversas actitudes pero que encuentran que en esta ceja de monte encuentran la mayor diversidad con un índice de Shannon Winner de 1.41 respecto a nosotros es decir acá hay un factor ligado a la altitud con la mayor altitud mayor diversidad con esto entonces nos damos una idea de que hay una serie de factores que van a determinar que una especie esté en un lugar o no y eso es parte de su distribución son factores bióticos y son factores aviáticos ¿verdad? bien tienen ustedes su exposición así que a ver cada grupo tiene 3 minutos máximo para poner los 100 por el mercado no son menos suficientemente largas como para que ustedes puedan hacer un trazo como 100 en los inventamentos además de eso necesitamos una caja esas cajitas de zapatos o cajitas de galletas no tienen que ser grandes luego van a llevar sin cel van a llevar un martillo una comba esto es para ver el tipo de material que tenemos ahí sacar una muestra a esto le van a llevar el hecho de que llevan papel higiénico para el uso que usted se imagina pero para otro también entonces es para que podamos encorrer las muestras y en la no se deteriora además de de este material necesito que descarguen e instalen en su máquina locus map es un aplicador es un aplicador que lo descarga usted de internet y lo guarda en su celular entonces con ese vamos a trabajar la ventaja es que este funciona sin internet entonces es el GPS o el GPS rápidamente para las chicas solamente para las chicas se consiguen unos 4 4 carrizos se compran ahí un par de de metros de plástico que sea oscuro y con eso hace su bello portátil donde vamos a ir no hay servicio está visto lo único que tiene usted es cierto y más de cierto así que eso es parte de lo que vamos a trabajar vamos a a ver con esto una columna vista antigráfica y además necesitan ustedes un crinómetro este aparatito crinómetro algunos que son topógrafos lo tienen a costilla de chiquita y si no hacemos un crinómetro artesanal entonces ese crinómetro artesanal se construye de la manera más sencilla tiene usted una maderita entonces esa maderita le hace usted un mango lo suficiente para que pueda cogerlo como si fuera una especie de arra de fuego y acá le pone un clavito al mismo nivel y a la misma altura va a actuar así como una especie de mía como usted va a apuntar cuando va a disparar lo otro es que aquí se pega un transportador una regla de transportador y en el centro aquí en el centro lo pega y amarrota un peso de modo que ese peso este jarano jalando este hilo le sugiero que sea hilo delgado para cocer la ropa cuando levantamos o movemos para uno para otro lado que es de esta madera entonces va a hacer ángulos con esos ángulos que vamos a trabajar en el caso de que no pudieran conseguir esto o les cuesta demasiado caro pueden usar un nivel en la ferratería ven en un nivel de chiquito pero que vale cinco soles igual le ponen ahí el peso y a ver cómo lo cogen entonces eso es más o menos el material que necesitamos para hacer este trabajo ahí usted va a tener que ir con la ropa adecuada para hacer el trabajo de campo su bordo sus zapatillas llevan agua allá no hay nada donde vamos a ir no hay nada más que arena y más arena llevan su cámara fotográfica celular etcétera que tengan a la mano estamos programándolo para la siguiente semana el próximo domingo tienen que conseguir su movilidad en los niños chicos de nuestro grupo cada uno hay su movilidad aparte entonces este domingo no sino para el próximo domingo ya salimos sábado quien se van este si el próximo domingo hay la visita a Yauca nos vamos el día sábado los dejo en un jocaki se van donde traen se empiezan hasta allá a buscar a binario que tienen el próximo sábado se van a lima entonces que día van a salir el domingo el domingo como yo lo dije ya ustedes pueden ser rústica para estar los también tenemos como usted no entonces salimos temprano el lunes a las 6 de la mañana nosotros no han dicho nada ni cuenta se han dado de la vista salimos el lunes a las 6 de la mañana como ustedes vamos a ir a Cerro Blanco así que tienen que indicar de la movilidad que vamos a ir a Cerro Blanco está pasando el pueblo de Buscajes vamos a ir muy lejos pero si no vamos a demorar un poco traten de estar a las 6 en punto porque de aquí hasta allá en una de esas móviles que hay con más o menos 40 minutos si nos gana el sol ya fue 9 10 de la mañana trabajar en el desierto y pues agua así que tratemos de ganarle el sol y estemos entrando como se pueda 6 de la mañana en punto para estar saliendo se entiende que a las 6 de la mañana no voy con los que estén sentados así que lo pagas antes porque te hace ya tarde entonces vamos a ir hacia rogando bien segunda tarea ahora tienen una tarea de licología tenemos que buscar ahora un artículo de revista así como lo han hecho ahora pero por ejemplo así como estos que he mostrado acá si empezamos a leer acá los censos de aves de importancia cinegética vamos a encontrar mucha información pero lo que quiero que hagan es el análisis qué cosa es lo que marca la distribución en este caso del trabajo de las aves en ese lugar si usted por ejemplo lee un poco sobre este otro tema platalina es una especie de quiróctelo que se distribuye en ciertas zonas y les dije cuáles son ¿cierto? aquellas donde hay grietas donde van a encontrar lugar para cobijarse esa es su área de distribución si vemos acá en este caso sobre el estudio de la biopauta en la gradiencia altitudinal en Bolivia acá hay un indicador cuál es la distribución de la diversidad no es la altitud entonces lo que van a hacer es leer ahora otro tipo de trabajos que ya no son los que han mostrado la conciencia ambiental sino algo específico sobre las especies y ahí va la tarea es buscar los factores que marcan la distribución de una especie o del grupo de especies entonces puede trabajar con plantas puede trabajar con animales factores que marcan la distribución de una especie en ese consiste la tarea igual van a tener un tiempo bastante corto va a ser menos que lo que han invertido hoy día por si acaso la calificación es global es decir si hay 3, 4, 5 y si uno ha estudiado más que el otro jale las orejas para que el otro estudie más no le voy a poner y no le voy a poner a la tarea y no le voy a poner a la tarea